de la revolución cubana Ofrendas en nombre del general de ejército Raúl Castro Ruz del presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez y del pueblo de Cuba fueron colocadas en este camposanto para honrar la memoria de José Martí y del líder de la revolución cubana Fidel Castro. El comandante en jefe se inspiró en las ideas del maestro para encumbrar un 26 de julio y concebir una obra triunfante. Alumnos de la escuela militar Camilo Cienfuegos de Santiago de Cuba ejecutaron las guardias de honor ante el mausoleo del apóstol de la independencia cubana. Las máximas autoridades de la provincia encabezadas por los miembros del comité central del partido Lázaro Espósito Canto y Beatriz Johnson Urrutia rindieron tributo solemne frente a las tumbas de los históricos fundadores de la nación. Esos que entendieron que un ejército unido es una fuerza poderosa para mantener la paz. Desde Santiago de Cuba, Buscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.